Yeltsin Espinosa nos ha preparado un resumen con las principales noticias enviadas por nuestros amigos televidentes a través de la línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. La madrugada de este lunes se registró un accidente automovilístico en la carretera Ocotal Esteli, kilómetro 158. El incidente dejó como resultado dos personas heridas y otra fallecida. Según nuestro informante, los afectados venían de las fiestas patronales de Ocotal. La camioneta en donde se movilizaban presuntamente iba invadiendo carril y aventajó a tres vehículos hasta impactar directamente con el furgón que se dirigía a Guatemala. En Chinandega, dos motorizados pierden la vida en un accidente que tuvo lugar frente a la insecticida San Cristóbal. Las causas del hecho están relacionadas al exceso de velocidad y al estado de ebriedad. Una de las víctimas fue trasladada al Hospital España de esa misma ciudad, aunque fue en vano, dado que llevaba la parte del pecho fracturada. De acuerdo a la información, el golpe fue de frente. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Las imágenes que usted aprecia en pantalla fueron enviadas a nuestra línea directa de WhatsApp por habitante de San José de Bocay. Y son la evidencia de la situación vivida producto del desborde del río de esa localidad, lo que ha afectado el tráfico local. Al igual, la Escuela Salvador Mendieta de Chinoteca se vio afectada producto de la inundación. Las clases fueron suspendidas y los padres de familia acudieron al centro para desinstalar y lograr recuperar las computadoras utilizadas para el aprendizaje de los educando. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10.